El problema es lo que esa señora, Mayra Mendoza, con la cual usted se sacó una foto, o ella se sacó una foto con usted, de hecho Lula, gastó para hacer ese recital donde usted fue. Yo no me voy a meter con sus honorarios, la verdad, usted es una trabajadora, señora princesita. Yo soy un simple salame que me voy a ocupar de lo que gastó la intendente de Quilmes, nada más. Porque mientras hay 7 de cada 10 chicos que son pobres de toda pobreza en el conurbano bonaerense, la señora Mayra Mendoza se da el gusto de armar un recital para lograr votos, platita, tiró la platita, tiró la platita, mire lo que es el recital. Ok, registro de compromiso de la Municipalidad de Quilmes, Secretaría de Culturas y Deportes, proveedor 7228 es el registro, se llama Tiempo Beta SRL, con domicilio en la calle Corrientes, Avenida Corrientes, 6271 de Capital Federal. El tipo de expediente respaldatorio es el número 9617 barra 2021. Y se gastó en este recital, corresponde a este recital, 19.334.000 pesos. Ahí está el registro de lo que se pagó. ¿Usted se da cuenta? Mientras en el conurbano bonaerense, cuatro chicos se sientan a una mesa, y hay uno que come las cuatro comidas, los otros tres apenas si comen, apenas si comen. Y la señora Mayra Mendoza se da el gusto de gastar casi 20 millones de pesos en un recital, solamente por el hecho de que habían perdido las PASO, y entonces ahora querían ganar el voto joven y que la gente vaya a votar. Como si la gente fuera estúpida, ¿no? Yo creo que ya parece que la gente se dio cuenta y huele que ya no la compran con un recital gratis porque la gente no paga. Alguien siempre paga. Las cosas no son gratis, alguien siempre paga. Terminan pagando los vecinos de Quilmes, que después piden por seguridad. Lo habían matado a Lucas. Pero ¿sabe qué? A la señora, a la señora Mayra de Mendoza, no le importó, estaba de joda, gastando 20 palos, pesos, en el recital. Digo porque en algún momento dijeron, no, no costó eso, no costó eso. Bueno, acá está lo que costó. Bueno, atención, atención porque sería la primera vez que, a ver, una situación donde en el medio está metido una caja, una caja enorme, enorme, rosa a alguien muy cercano al presidente que complicaría mucho al presidente con dos funcionarios que son de su propio riñón, riñón absoluto del presidente. Uno es el ministro Moroni, ministro de Trabajo, y el otro es Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores del presidente de la República. Uno es el ministro Moroni, ministro de Trabajo,